bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo cambiar el color y letra de tu teclado Gboard configuración avanzada antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo entre los teclados de mayor uso que hay en la actualidad el Gboard está de primer lugar este es altamente recomendado por sus usuarios y es excelente para el manejo de las aplicaciones ya que es bastante completo en cuanto a funciones configuraciones y características si este teclado no viene predeterminado en tu equipo y quieres utilizarlo en un android o iphone es necesario que realice ciertas configuraciones de esta forma podrás adaptarlo a tu gusto y su uso será más sencillo para esto debes acceder a cualquier aplicación que te permita el acceso al teclado una vez presiones y se abra este presiona los tres puntos en la esquina superior derecha seguidamente es marcar la opción de configuraciones y así puedes acceder a todas las configuraciones de esta aplicación si quieres cambiar el color de tu teclado en android debes acceder a las configuraciones como ya te expliqué una vez dentro de estas configuraciones debes marcar la opción de tema aquí tendrás varias opciones predeterminadas puedes escoger la opción de preferencia y marca en aplicar de esta forma ya tu teclado tendrá el color que has escogido si los colores disponibles no te convencen y quieres aún conocer más colores tienes una opción muy sencilla para esto ve a la google play coloca gboard en el buscador y una vez consigas la aplicación baja y en la opción de registro del programa beta presiona en participar de esta forma puedes tener acceso a nuevas funciones de prueba antes de que éstas sean lanzadas al mercado si quieres cambiar sólo el color de la letra esto no es posible en la actualidad sin embargo con ayuda de los temas puedes agregarle ciertas características a tu teclado para que éste sea único como por ejemplo agregarle un fondo otra alternativa que puedes es cambiar el tamaño del teclado para esto debes acceder de nuevo a las configuraciones una vez dentro vas a marcar en preferencias y aquí tendrás un grupo de opciones debes acceder a altura del teclado de esta forma se abre un cuadro con una gran variedad de alternativas entre estas tenemos muy baja baja media baja normal media alta alta y muy alta así puedes ir probando hasta que encuentres la alternativa que se adapte a tu gusto y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego de esta forma concluimos